Nueve De enero, fecha inolvidable Que nació a mis iguas, mi tierra natal O tu aniversario, tus bodas de oro Los cincuenta años, lo cumplas feliz Los corazones de los iguasinos Vibran de alegría y de felicidad Los corazones de los iguasinos Vibran de alegría y de felicidad No hay otra tierra como mis iguas Mi linda provincia que no olvidaré Y arropado con tu bella historia Volveré a tu suelo para morir Música Nueve de enero, fecha inolvidable Que nació a mis iguas, mi tierra natal Hoy tu aniversario, tus bodas de oro Los cincuenta años, lo cumplas feliz Los corazones de los iguasinos Vibran de alegría y de felicidad Los corazones de los iguasinos Vibran de alegría y de felicidad No hay otra tierra como mis iguas Mi linda provincia que no olvidaré Y arropado con tu bella historia Volveré a tu suelo para morir Volveré a tu suelo para morir Volveré a tu suelo para morir Música